Hola gente, se nos ha escapado, me he metido a bucear y todo porque al final estaba aquí al lado lo he intentado coger nadando y todo porque está, mira, ven los barcos, pues hay una mancha más oscura pues al principio de la arquero hay unas rocas que nada, hay dos metros y medio de profundidad el que sepa nadar es fácil el acceso nadando lo he visto, he cogido la línea, he sido la línea en el agua, todo flipado y cuando he llegado ahí, me he cogido la línea, he visto el plomo ha asomado la cabeza, no sé qué pez era, a lo mejor era una dorada grande o un dentón, puede ser, un dentón, no sé, era en el agua las dimensiones son diferentes, encima he abierto los ojos bajo el agua ha asomado el morro, ha pegado dos coletazos, aparte el cable ha salido disparado como un torpedo, no sé qué pez sería, no puedo deciros qué pez es pero me da la sensación que es más grande que una dorada y como se ha quedado ahí enganchado y la fuerza que ha tenido al mover, porque es que lo ha cogido el plomo le ha cogido lo del plomo, ha salido disparado y ha partido el 0.38, 0.35 tengo, ¿no? y lo ha partido y se ha ido con el anzuelo y con el cangrejo así que nada, se ha intentado, tampoco veníamos con las ganas de pescar como otras veces que hemos sido motivados, era para pasar el domingo estamos con la sombrilla aquí, comiendo, pasando el dominguito y nada, a ver qué pelajos que me ha dejado, o sea, he ido a por el pez estoy saladito bueno gente, saluditos yo 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 yo